El 31 por ciento del total a quienes estábamos pretendiendo llegar, es decir, es un número muy grande, pero sobre todo por una razón, porque si lo vemos a partir de las empresas, de los empresarios que tienen en su nómina entre uno y diez trabajadores, la inmensa mayoría, cerca del 93 por ciento, fueron quienes estuvieron registrados y son beneficiados. Por eso creemos que llegar a un tercio del total es una buena noticia. El resto de los empleadores tienen sus razones muy diversas, que nosotros respetamos, para no haber solicitado el crédito. Lo que sí sabemos es que fueron casi 900 mil, más de 900 mil quienes intentaron obtenerlo, pero que por otro criterio, ya sea que no eran patrones registrados al Seguro Social o que no cumplían con el criterio de no haber dado de baja en enero, febrero y marzo, no pudieron obtener el crédito. Es decir, hay mucha disposición de la gente en buscar un crédito con el gobierno, eso sin duda, y afortunadamente están las otras iniciativas que pueden ser también susceptibles a ellas y también que hay para muchos una necesidad de contar con esta cantidad de recursos.